no te vas a perder no te vas a perder no no te vas a perder no te vas a perder oh se están limpiando se están limpiando no te vas a perder 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 bueno acá aquí andamos en el mercado de retaluleos ajá puedes comprar cualquier fruta vamos a comprar melón oh awesome ok vamos a comprar melón vamos a comprar melón más dichas mirad que esas renojadas mirad 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 que tremendo rebanos que te pasa? por el gato se va a caer perdido ¡Gracias! 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 Mira Susi, el vaso Este es el corazón ¡Oh wow! Y el pulmón que le dicen el bufe y lo que es el hígado ¡Gracias! 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 Vamos a comer una pelota a comer una pelota ¡Gracias! ¡Gracias! Durano, que la ocena durano Durano papa, que la ocena o 10, o 10, o 10 a ver si son esas tan buenas ah uno de esas? 10 pechales Mira, mira, mira 10 en medio 10 en medio Las colas Es bonito eso, nada va bien Qué mercado este Y si compra la gente, ¿para dónde le doy? Para acá Y hay venta Creo que el problema es que ha habido mucha lluvia Sí, por eso que muchas se han podrido Mira el frio de lo que pasa allá Aquí salen todas las vacas ¿Aquí? Sigue ese carro Un poquito Sí Acaban de perdurar una notificación ahí Ah, sí Ahí está nomás en la entrada No tendría por qué ser peligroso No, no tiene que ser Es peligroso cuando ya uno se mete más hasta dentro Más allá abajo No, no Ajá Esta es la calle del rastro Sí Oh Si le toca duro a ese pobre coja ¿Sabes, oye? Sí 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 Duro Jajajaja No, pues No regañas Esa no nos ponemos de este Por eso ¿Quién? no muchacha ah si esta la entrada la vieja entrada es cierto y el ingenio todavia esta por ahi ingenio el gino ah el tiene como 5 años o 4 años y que le paso a ver tomaba mucho creo que te puedes ir a la tierra a la cerveza ok